No lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni te mirarás más amores contigo Te lo juro, tú no volvés, aunque haya pedazos de la utilidad Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida Y dice No volvés, te lo juro por Dios que me mirar, te lo digo llorando de la vida No volvés, no pararé Hasta ver que mi llanto ha volvado Un arroyo de olvido alejado Donde yo tu recuerdo haré No volvés Y no parés Hasta ver que mi llanto ha volvado Un arroyo de olvido alejado Donde yo tu recuerdo Ahogaté Donde yo tu recuerdo Tres C zusammen De que mi llanto ha volvado Donde yo tu recuerdo Cháfico Donde yo tu recuerdo